Buenos días, hoy te vemos. Terror Comercio de Hacerte Fábrica, tu Xiaomi Redmi A2. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego aquí más abajo buscamos la pestaña Sistema, es la penúltima, en este caso la con ahí. Aquí pulsamos la última opción, Opciones de Recuperación y pulsamos Volver al estado de fábrica, Borrar todo. Esta opción es la última, leemos el aviso, más abajo confirmamos, volvemos a confirmar y ahora esperamos. Y como ves el proceso de resiciente completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video, te interesa el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!